o pueden encontrar unos maestros verdaderos, cada uno le toca lo que le toca. Pero en ese momento uno comprende que es importante en dónde va a buscar ayuda, pero también es importante darse cuenta que nada va a venir de afuera. En ese momento uno comprende que el camino empezó de adentro, la aventura mágica de la relación con Dios, con el Universo, con el Gran Espíritu, tirándote las pistas desde adentro. El levantar otra vez la autoridad de lo que sentís. Es suficientemente válido con esa instrucción, con esa pizca, con eso que sentís, para que lo hagas. De pronto después te llevas un golpe. Ese es el camino, ahí está la guía, ese es el mensaje. Cada uno lo siente. No sé si estás grandes pastores, ahí está todo. Como dice un amigo del otro. Y en ese momento uno tiene que salir a buscar en dónde va a encontrar las respuestas de la vida. Y la vida va a seguir teniendo luces y sombras y va a seguir pareciendo que te atacan y que te pegan y que ganás y perdés. Pero vos vas buscando, buscando desde adentro. Y el afuera empieza a darte cosas sincrónicas. El afuera empieza a hacer su magia. Y el afuera empieza como, no puede ser, yo pedí estas cosas. Yo pedí que llegara una traducción de un libro en inglés y hoy una chica me dice, te traje un regalo, te trajo un libro tuyo en inglés. Y para ella la confirmación es que yo lo había pedido. Y a veces nos vienen también tortazos. Solo viene lo que yo pedí, era lo lindo, o lo otro también es parte de lo que yo pedí. Es parte de lo que necesitás. Las bendiciones no vienen como queremos, vienen como necesitamos. Y en ese momento nos damos cuenta que eso que nosotros sentimos adentro no solamente termina acá. Somos una puerta de entrada del mundo del espíritu a la tierra. Somos una puerta entre dos mundos. Y ante las oportunidades más difíciles, ahí, ahí se ve que somos una puerta. Y podemos reaccionar y defendernos como antes porque las cosas son enemigos o dejar que pase. Abrir el corazón, hablar del amor, perdonar, perdonarnos, soltar, bendecirlo. Ver como esa magia que viene dentro nuestro, nuestro manantial, lo bendice todo. Y todo lo transforma. ¡Qué fuerza! ¡Wow! Tengo eso dentro, si lo tenemos todos, es un gran cañón maravilloso. Y en el correr y caminar de eso, respuestita tras respuestita empieza a surgir. Y yo empiezo a ver que la vida es mágica y que esto es yo y el universo. Es como yo puedo tener a todo esto adentro mío, sí. Lo tenés todo. Y todo ocurre porque vos sos quien sos. Solo vos tenés que recordarlo. El universo lo sabe. Por eso te puso la vida que te puso como te la puso. Bueno, son unos feos. ¿No? Y ahí va a llegar al tercer nivel de responsabilidad. Uno camina, camina y en cierto momento las respuestas están, las experiencias están y uno tiene que empezar a hacerse cargo que uno ya sabe. Uno ya sabe y qué difícil es hacerse cargo de lo que yo ya sé. Y me hago el boludo, ¿no? Y sigo hablando con el resto como que no. Y con algunas personas sí, les cuento lo sincrónico, no sé qué. Y yo, ¿y cuándo daré el salto? ¿y cuándo daré el salto? El momento es fácil. No es un salto, te empujan al abismo. No hay manera, no hay un paso atrás en el camino espiritual. Hay un momento que no podés disimular más que sos quien sos y la vida te lo pone adelante. Y ya sabés que sos una puerta y a veces abrías y otras veces no. Y después la puerta tiene que estar abierta porque te das cuenta que cuando no está abierta el que no se está bañando de todo eso, él sos tú. Entonces te das cuenta que cada vez que no sos genuinamente quien sos y no abrís todo tu manantial, vos te resecás. Y en ese momento llega, ¿ya corto, viejita? No, tranquilo. El momento de darte cuenta de la sincronía permanente que hay entre el adentro y el afuera. Conquistaste las respuestas de tu vida, las respuestas están ahí. Y entrás en un estado de agradecimiento permanente de estoy vivo. Estoy vivo. ¡Wow! Y tengo conciencia de que estoy vivo y de que soy una puerta de entrada y de que nunca nada realmente me va a poder lastimar. Y de que si algo me puede lastimar, esto que llevo en el pecho es capaz de curarlo todo. A mí y a los demás, a los que quieran curarse. Y en ese momento la sincronía se da porque se terminan las batallas. Y ya el afuera deja de ser bueno y malo, una lucha que me golpean. Y ya el afuera pasa a ser solamente un espejo permanente, tuyo y el universo. Sos uno. Todo el tiempo, todo lo que pasa. Y cuando pasa algo difícil y que se te complica la historia, te das cuenta que... ¡Qué oportunidad! ¿Cómo me chocó ese tipo y me relajó todo y me dijo de todo y qué oportunidad para yo no correrme? No correrme de la confianza y tampoco creer en que... Le voy a decir, ay hermano, qué bueno que somos, ¿no? Tampoco que no. Salir de ese lugar de yo quiero ayudar al mundo. El mundo está bien. Yo necesito yo sostener mi lugar adentro mío. Bueno, usted está bien, hombre. Sí, sí, bueno. Pero si me da dos mil pesos, yo le juro que no le hago problema con el choque. Ah, qué bueno. No, dos mil pesos no. Usted está muy bien, sí, está curado, sí. Qué alegría, todas las bendiciones para su vida. Ah, te voy a hacer un juicio, te voy a... Bueno, va a probar por el otro lado. Muy bien. ¿Cómo no? Lo quiero mucho, yo también. Hágame el juicio si usted lo quiere hacer, no va a haber ningún problema. Y sostenerse en ese lugar cuando la mano viene de qué maravilloso que sos y qué lindo. Y si me das dos mil pesos no hago nada. O cuando viene por el otro lado y te dicen, sos horrible y sos malo. Y sos un chanta, sos un ladrón. Y de todos lados decir, wow, son todas partes mías. Qué lindo, mirá. El universo es tan maravilloso que me da la oportunidad de que parezcamos que estamos separados, pero en realidad somos partes juntas. Ahora, lo que hay que comprender es que vivimos en esos estados de conciencia permanentemente. Y sobre todo como grupos, como grupos entramos en esos estados de conciencia también. Cuando estamos en gente de ciertos niveles de maduración de su corazón, estamos en un lugar. Cuando estamos en otro, en otro. Y cuando estamos socialmente reunidos, siempre estamos en la jungla de la sobrevivencia. Y desde ahí es que tenemos que darnos cuenta que nuestro corazón es capaz de transformar eso. Que nuestro corazón no tiene por qué decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero sí puede estar en su lugar. Y que cuanto más gente estemos en nuestro lugar, ocupando y viviendo con armonía, sin tener que darle discursos a nadie ni nada, sino aceptándolos. Gracias por ser como son. Gracias, gracias, gracias. En ese momento, la magia va a ocurrir porque está ocurriendo. Porque ocurre permanentemente porque nace de adentro hacia afuera. Y no es una magia que te van a contar. Es una magia que la vas a ver. Sos co-creador de esa magia. El resto de los seres vivos viven en ese estado de conciencia. Solo nosotros los humanos somos los que creemos que estamos desconectados. Ni siquiera estamos desconectados. Ni siquiera nuestra creencia es real. Pero nosotros lo vivimos como si fuera real. Y por eso es una ilusión la soledad. ¡Qué maravilla! O sea, siguiendo esa misma línea, me gustaría hacer una diferencia que creo que es esencial para todos nosotros. Es la diferencia que hay entre ser y existir. Son dos cosas diferentes. Cuando tenemos un sentimiento o una inspiración, mientras no la expresamos, es pero no existe. O sea, si yo tengo un sentimiento muy poderoso con alguien, pero no se lo expreso. Ese sentimiento que está en mí es en todo momento, pero no existe. Solo existe cuando yo me animo a decirte, te amo. En ese momento tiene consecuencias, va a pasar algo, ella me va a decir, qué lindo sos, lo tenés, pero te quiero como amigo. O de repente me dice que también me dice que también me ama y se me complicó la vida. O sea, empieza un devenir o un proceso que transcurre en el tiempo y en el espacio. Y que se va a enfrentar con todas las limitaciones y circunstancias de una relación. Lo mismo ocurre con un poema. Si nunca lo escribo, ese poema no existe. Sin embargo, es. Y es en el tiempo presente. Porque es esencia. Pero para que exista, tiene que haber un compromiso de mí mismo con aquello que surge de mí y expresarlo. Y cuando lo expreso, se materializa. O sea, entra en este mundo. Y existe una gran diferencia entre escribir un poema, a escribir un libro de poesía o a vivir de la poesía. Pueden pasar 20 o 30 años antes de eso. Y en ese proceso, y no antes, es que me convierto en poeta. A pesar de que licencia, siempre fui un poeta. ¿Se entiende esto? La semilla de un manzano, aunque nunca sea plantada, siempre es un manzano. Pero para que exista como manzano, tenemos que plantarlo y regarlo y ponerlo en la luz del sol y un montón de cosas. Eso sí, nunca se va a transformar en un peral. Siempre va a ser. Y expresar su esencia en el mundo. Y va a crecer según el rincón donde lo pongamos y el viento que le dé y los cuidados que le demos. Y esto es muy importante para comprender cómo es que en el proceso de venir al mundo, todos nosotros nos olvidamos de nuestra esencia. Y eso ocurre en el proceso del nacimiento. El olvido de cuál es nuestra esencia. Y el comenzar a vivir en el tiempo. Si ustedes le prestan atención, para todos nosotros la vida empezó cuando nosotros llegamos. Mamá es mía. Imagínense, y este ejemplo lo ponemos ahí siempre muy divertido, ¿no? Que de la florcita del limonero empieza a salir un limoncito y el limoncito empieza a adquirir conciencia. Y en un cierto momento mira la ramita que lo une al resto del árbol y dice, ¡qué lindo árbol que tengo! Porque está en la etapa de limoncantrismo. O sea, se cree el centro del universo. La película empezó cuando adquirió conciencia de ella. Y empieza a transcurrir el tiempo y el espacio y las circunstancias. Por eso a los niños les cuesta mucho reconocer que sus papás estaban antes y que sus hermanos estaban antes. Siempre un hermanito te recuerda, vos no estás. Con ese cariño, con ese amor. Sin celos, sin nada, solo para recordarte que no estaba. ¿Y dónde estaba yo? ¿En la panza mamá? Ni ahí. En algún lugar extraño estaba yo, ¿no? Y si lo llevamos a un plano más macro, esa es la historia de todos los mitos de la creación. Primero era la oscuridad, porque estábamos todos en el vientre oscuro de la madre. Y de repente se hizo la luz. Y ahí empezó todo. La creación del universo. Por eso tenemos tantos problemas con las ideas del origen. Y andamos inventando el Big Bang y todas esas cosas impresionantes. Porque realmente en la existencia todo tiene un comienzo, un medio y un final. Todo lo que comienza se va a terminar, todo se cumple en ciclos. Entonces todos tenemos, y vamos a buscar cuál es el origen del problema. Y cuál es el origen de no sé qué. Y encontramos tantos orígenes diferentes como teorías hay sobre la vida. ¿No? Se los digo como psicólogo. Hay muchas teorías. Ahora, todas son parcialmente verdaderas seguramente. Según la experiencia del que contó la teoría. Porque todas las teorías están imbuidas de la experiencia personal de quien las escribió. Entonces, esta gran diferencia marca lo que es el proceso de devenir en la existencia y el esfuerzo que lleva a convertirse en aquello que es la esencia. Pero, en esta cultura nosotros aprendemos rápidamente que no es suficiente con ser, sino que hay que convertirse en alguien. O sea, con alguien con un cierto valor en el mercado de la personalidad. Porque si no, vas a quedar afuera. Entonces todo el esfuerzo se traslada a tener una personalidad visible, conocimientos, cosas de intercambio. Porque es lo único que nos reconoce. Desde chiquito, lo único que se reconoce es nuestra capacidad intelectual. Yo me imaginaría cómo sería el mundo si en vez de medir la inteligencia general como factor escolar, se midiera la inteligencia musical. Seríamos todos tarados. Y estaría bueno, habría algún presidente que en vez de ser economista, o el contador, o lo que fuera, fuera un brillante músico. De repente la pasábamos mejor. Pero, de hecho, esa forma de educar es alienante porque solo se centra en la cabeza, no en los sentimientos, sino en las relaciones. Entonces todos nos vamos separando lentamente del ser para convertirnos en alguien, para poder estar insertos. Entonces el precio que pagamos en esta cultura es la alienación. Eso no fue siempre así. En realidad, milenariamente, vivimos en culturas donde ni siquiera había una palabra para el yo porque nadie se sentía yo. Ustedes pueden imaginarse a un bebé en brazos de su mamá o de su papá, amorosamente abrazado, diciendo, pero a que no sé quién soy. To be or not to be. Con un conflicto existencial. O dos amantes amándose apasionadamente, pero amándose, no teniendo sexo. Diciendo, para, para. Para que no puedo continuar porque no sé quién soy. Tengo una duda sobre mí mismo. Estoy siendo en el momento en que estoy actuando. Y el uno y el otro no sabemos muy bien quién es el que está haciendo lo que está haciendo. Nos convertimos en uno. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestra esencia se convierte en existencia. Todos debemos de tener momentos en que, a pesar de nuestra alienación, nos sentimos entusiasmados con algo. Una vocación, una tarea, en la que sentimos inclusive que pararíamos por hacerlo. Y podemos pasar horas haciéndola y cuando terminamos no nos sentimos cansados y no nos acordamos muy bien qué pasó, porque el tiempo pasó rapidísimo. O sea, no existió el tiempo. Y si prestamos atención a esos momentos, lo que vamos a descubrir tampoco es que nosotros tampoco estábamos. No había tiempo y no había yo. Y esos momentos eran de inmensa felicidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no había yo como yo me conozco. Momentos cumbre. Donde de alguna manera eso que yo creía que era, se disuelve. Y en vez de resultar en el caos y en el miedo y todo lo que tengo miedo, ¿qué pasa cuando pierdo el control? Siento una inmensa felicidad. Una sensación de expansión, de totalidad, que no sé de dónde viene. La mayor parte de nosotros piensa que eso es una tontería. ¿Y qué pasó? Porque en nuestra cultura, nada que no pueda ser medido y pesado, existe. Ahora se descubrió que cuando la gente se muere, pierde como 23 gramos. ¿Eh? 21, perdón. 21 gramos, o sea que el alma pesa 21 gramos. Algo que perdemos pesa 21 gramos. Lo notable es que también usamos cosas como intangibles, como el pensamiento, para determinar que las cosas no existen. Pero todos tenemos contacto interno con el sentimiento y aunque nos digan que el amor no existe, todos sabemos que sí. Porque lo experimentamos, pero no se puede pesar. Porque es esencial. Las condiciones de la esencia son las del espíritu y son la conciencia, el amor incondicional y la felicidad. La alegría, perdón. La felicidad es el resultado de logros que se terminan rápidamente cuando se terminó el logro. La alegría, sin causa y sin motivo, es una condición del espíritu. Lo notable es que experimentamos esa espiritualidad en los momentos en que desaparecemos. A veces es en momentos muy trágicos, en un accidente, en algo que suspende el tiempo y todos los proyectos en los que estamos perdidos por el miedo. Y ahí descubrimos, podemos ver nuestra vida, comprender en profundidad. Decidimos que vamos a cambiar. A veces lo hacemos, otras veces no. En esos pequeños huecos que la vida nos proporciona, descubrimos que somos algo más de lo que pensamos. Y si hacemos un camino espiritual, quizás sistemáticamente podamos alcanzar eso. Cuando el corcho decía, hay una diferencia importantísima entre un camino espiritual y una religión. Y la diferencia es que los caminos espirituales son caminos de experiencias, no de creencias. No requieren de actos de fe, ni de dogmas, ni de explicaciones, sino que simplemente sitúan a las personas en experiencias que le permitan alcanzar su propia trascendencia. Por sí mismos generan la compasión, la tolerancia, la solidaridad, porque lo que se aprecia allí es el esfuerzo de transformación que cada uno debe hacer para alcanzar su propio ser. Por eso son caminos muy sospechosos, porque son caminos que refieren no al plano humano del orden humano del sometimiento y el patriarcado en el que vivimos, sino que nos refieren a la libertad original que nos da el ser todos hijos del mismo Padre y la misma Madre. Por eso son caminos revolucionarios, por eso nos han quemado, crucificado, percibido, etc., etc., a lo largo de mucho tiempo, a muchos de nosotros, aunque no se acuerden ahora. Está muy bien que no se acuerden. De cualquier manera volvimos a seguir sosteniendo lo mismo. Entonces, esta gran diferencia entre ser y existir es la diferencia que cuando sentimos que la vida se nos ha paralizado, esto que son síntomas que llamamos en psicología neuróticos, que la vida paró, estamos deprimidos, no le encontramos sentido. Es porque nuestro ego se ha desconectado de nuestro ser y la vida ya no fluye hacia afuera, porque está estancada, porque está estancada adentro, porque estamos separados de nosotros mismos. No existe tarea más importante en la existencia que plasmar la esencia en la existencia, eso que llamamos presencia. La palabra presencia quiere decir exactamente el momento en que nuestra esencia se plasma en la existencia. Hacerlo hoy en día requiere un inmenso compromiso con la verdad, con nosotros mismos. Y es la mejor tarea que podemos hacer por todos los demás, es dedicarnos a encontrar el sentido de la existencia. Y el sentido de la existencia como surge del amor incondicional, de la conciencia y de la alegría, puede traer un inmenso orden a este tesoro. Es el retorno de lo que llamamos el orden del amor, el círculo. El reconocernos a todos como hermanos caminando esta misma vida y es reconocer que el gran Espíritu, como Dios, habita en cada uno de nosotros. Siempre decimos esta paradoja maravillosa. La gente no va a terapia a cambiar, sino a descubrir cómo hace para resistirse a cambiar. Cómo hace para seguir siendo una y otra vez el mismo y darse la cabeza contra la misma pared y entrar otra vez en las mismas relaciones. Cómo decía, esta película ya la vi, pero sigo viéndola una y otra vez. Es una belleza. Cómo cuando tenemos una herida abandónica, abandonamos antes que nos abandonen y seguimos solos. Porque es a eso a lo que estamos acostumbrados. Lo que sabemos es sobrevivir al desamparo, pero no vivir en el amparo ni en el amor. De los dos caminos que hay hacia la expansión de la conciencia, el del sufrimiento y el del amor, hay un atascamiento impresionante en la autopista del sufrimiento. Está todo el mundo aprendiendo con sufrimiento. ¿Por qué? Porque para aprender por el camino del amor hay que entregarse y hay que abrirse. Y eso es bien difícil para nosotros. El que se quemó con leche, cuando ve la vaca llora, entonces nos convertimos en vaca llorona por toda la vida. Por el perdón de la vaca. Se vuelve muy difícil. Entonces la única manera de enseñarnos a romper el huevo ese en el que estamos escondidos es a través de grandes golpes y grandes tragedias egoicas. De cualquier manera nos va a pasar. Si no nos pasa en conciencia y en vida, nos va a pasar cuando nos muramos. Así que está bien bueno tomarse el tiempo para recorrer este camino hacia la libertad que en cierta forma lo podríamos resumir como liberarnos de nosotros mismos. Siempre decían broma, ¿no? Hay dos maneras de liberarse del sufrimiento, de la depresión o de la tristeza o del miedo. Uno es allí enfrentarlo, mirarlo, reconocerlo y entender y papá, papá. Y otro es liberarse del que tiene miedo, del que sufre y del que se siente solo. O sea, yo mismo. Esto no quiere decir destruirnos. Quiere decir expandirnos, disolvernos en la luz de nuestro propio ser, de nuestro propio espíritu. Bueno, por ahí. Sí, ya estamos con la hora pasada. Ahí me están cabeceando del fondo. Vamos a habilitar tres preguntas y cerramos. ¿Sí? Tres, así no. Cinco. Cinco preguntas. Qué generoso que está ahí. Cinco preguntas. Sí, señor. Sí. Leyó todos los libros, menos el último. No, fue una alucinación. ¿Otra pregunta? Ella quiere saber si realmente todo lo que yo libro, cuento en mis libros, realmente siento que lo viví. Qué buena pregunta. No, no, yo no siento que lo viví. Yo lo viví. Este, y lo que está trayendo justo es lo que se me estaba escapando, que yo quería decir algo, que se me estaba escapando. Y es la diferencia entre saber algo y experimentar algo. Bueno, todo lo que nosotros estamos hablando, en los niveles de conciencia, en las emergencias, en las situaciones, se trata de la vivencia de nuestro corazón. Saberlo, mirá, sos el ser más amado por todo el universo y el gran espíritu y lo único que quiere es darte amor incondicional y abundancia permanentemente. ¿Qué salón? Viste, pero ya lo sabés. Así trabaja la mente. Mirá qué poquito poder tiene el plano mental, ¿no? Ahora, vivir la experiencia de estar frente al gran espíritu, que te diga todo eso y te lo haga sentir en la tripa, es otra cosa. Eso te cambia la vida. Entonces, lo importante de estas cosas no es leerlo, sino experimentarlo. Y al leerlo, el fin que tiene es que el ego, la mente, que es la que evalúa el riesgo-beneficio, diga, si ese petizo lo logró en su vida, o ese flaco alto lo logró en su vida, los flacos son 100 pesos. Entonces, viste que no dije nada del petizo. Me estoy preparando con las dudas. Entonces, si ellos lo lograron encontrar en la experiencia, en la vivencia, realmente, y son seres humanos bien normalitos como yo, y me dicen todo el tiempo que el universo no tiene hijos preferidos, entonces, ¿por qué yo no voy a probar? Voy a experimentar. Voy a ir por mi propia cuenta, en el camino que sea, en el que el universo tenga destinado a tu corazón. Y sí te garantizo que si yo no hubiera vivido, que viví mucho más que lo que está escrito en estos libros, vos no hubieras sentido lo que sentiste cuando lo leíste. Y esa es la diferencia entre la teoría y la vida puesta en un papel. No es para creérmela, no es porque yo, esto me trasciende a mí. Así es la vida de todos y así estaría buenísimo poder tener libros de todos escritos con experiencias de duda, dolor, miedo, redención, esperanza, fortaleza. O sea, invito a todos a que los escritiquen, hasta les hablen con Juan de Dicione, veo que te haya trago, Darío de Lucía. O sea, esto no es para restar, esto es la vida. Esto no es la misma historia de siempre, todos luchando por un lugar bajo el sol. Esto es reconocer que somos hijos del cielo y de la tierra, y que ellos nos dan alimento y con hijo y amor a todos, los reconozcamos o no. A los que nos mandaban las peores desastres de la vida, a todos los que son abusadores, a las víctimas y a los victimarios. A todos nos dan amor, nos dan fuerza, porque nos están dando la oportunidad de que recordemos quiénes somos, que recordemos que somos realmente seres maravillosos. Pero en el medio tenemos todo el otro paquetito, ¿no? Todo esto son carteles, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, ¿no? El cartel indica al corazón. Y cada cosa que cada uno siente cuando habla el ángel o hablo yo, es maravilloso.